Era un campo que era fantástico, un campo como a todo el mundo y a todos los aficionados. Era un campo que nos encantaba. Para las jugadoras es el nuestro estadio, el nuestro campo, es el nuevo campo, el campo nuevo, para nosotros. Yo creo que la etapa del mini ha sido muy importante para mi carrera. Es el segundo paso para conseguir el teu somni. ¿Qué era la nuestra ilusión? Algún día, arribamos al Juvenilac para que el nuestro campo sigues el mini estadio, el campo del día a día. Sortías de la puerta, agafabas un passadís, y veo portas y portas y portas. Tenía el meu nom, cosas que el granullés no tenía. Mi maestro. Sí, sí, sí. Con todos los demás seguimos esa relación. Y con él fue desde el principio, en la habitación íbamos juntos, me hacía 10.000 perrería, porque él era alto, grande, y yo era un canijo. Recuerdo la sustitución de Maradona para el Guillermo Amor. Y mi sorpresa fue cuando llegué al mini estadio y me dice, no, no, si te vas a cambiar, cámbiate. ¿Cómo? Cámbiate, cámbiate, espérate. Vaig ser la banderata el día que la van inaugurar. La bandera, perquè jo, escolta, més content que la puñata... Va ser una cosa simbòlica. Cuando pisé por primera vez el mini estadio y subir esas escaleras que tienen del vestuario fue inolvidable. De pujar a les escales, sortir del bastidor i dir, ostres, ens estem fent grans. Ha sigut casa meva. Durant sis anys de la meva vida, passava cada dia per aquí. Cada día, cada día, cada día. Me emociona porque hace muchos años, ¿no? Tu només es fiques al costat d'elles, vas veient les cares i veus que estan somiant tot això. Nosotras hemos hecho historia en el mini. Toda la historia del club femenina, el escenario ha sido el mini. En Pitu Buena. Sí. No haurien sortit ni Guardioles, ni Amor, Pujol, si no hi hagués el doministat i no haurien existit. Para mí es estar en el templo del fútbol. Va ser. Perquè sense el mini, el Barça no hagués sigut tan gran com és ara. Era dels joves de l'equip i sí que m'emociono. És que va ser brutal. Va ser una sensació que et diria de les millors de la meva vida. Baixàvem vestits i, clar, veiem el mini, el veiem a través de la grada i jo era, hòstia, quin cap més guapo. Cada partido que sales al mini estadio para mí es especial y ninguno es como el anterior. No era fàcil i a mí el mini em va curtir. El fútbol, no només el ganar, el perder, jo crec que te enseña moltes coses. I això és així, això és la vida. L'important és estar aquí, viure-lo. Era el primer paso de decir, bueno, estoy ahí, estoy más cerca, el campo grande está aquí al lado y todo aquello empezaba en el mini.